Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z, y hoy les traigo nuevos objetos para Tobate Roblox totalmente gratis. Y si te gusta el tipo de videos te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que está arreglando, después eso costará Robux. El primer objeto es una Valkiria de estrella dorada, la cual está muy bonita y aún quedan muchas copias, 2100 copias. Está muy bonita esta Valkiria y aún puedes conseguirla. Luego tenemos un sombrero de rata, dígame quién no quiere este sombrero con una rata, a cualquiera le gustaría tener. Hay 159 copias de 200, también se puede conseguir, son muy pocas copias pero creo que vale la pena. Y por último les traigo un cabello negro azul, el cual también quedan muchas copias y este trae un código para que comentes tus puntos o guardes o si quieres canjearlo, canjealo. Así que todos atentos, vamos a empezar con la Valkiria. Para conseguir esta Valkiria de oro tenemos que meternos a la experiencia de Pop Bowles for UGC. Una vez dentro de la experiencia, lo que nos pide este accesorio, este objeto de Valkiria son 800.000 puntos de tiempo. Yo podría comprármelo porque yo tengo la cantidad, tengo 900.000. Solamente este juego es de darle clic, 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 esperar darle clic también a las burbujas que salen. Y también cumplir las misiones que te da acá, que son muy fáciles de cumplir. Y con el tiempo vas acumulando la cantidad. También girar la ruleta, que esta ruleta al girar también te da tiempo gratis. Así que te deseo suerte, trata de conseguirlo porque este juego te dan muchos puntos y puedes conseguir la cantidad que te piden muy rápidamente. Para conseguir este sombrero de rata, que aún quedan muy pocas copias, tenemos que meternos a la experiencia de Fire Topat Rat Clicker. Todo esto va a estar en la descripción. Una vez dentro de la experiencia, lo que tenemos que hacer solamente es clic, clic. Te van a aparecer muchas ratas, muchos clics todo el tiempo. Si quieres muchos puntos, tienes que abrir ese cofre diario que te dan aquí. Yo ya lo he abierto, solamente tienes que hacer este parkour. Aquí pequeño y vamos a tratar de abrirlo, pero a mí no me va a contar porque yo me salí. A ver, aún me queda tiempo y te van a dar muchos puntos. Los puntos aparecen acá abajo y el UGC te pide la cantidad de 999.000 para poder reclamarlo. Esto solo consta de darle clic. No he visto las demás islas, pero seguramente hay algunas cositas que puedes conseguir ahí. Así que, como dije, este más es de esperar tu tiempo y dar clic a tu momento hasta conseguir la cantidad que te pide. Y también te dan regalos cada cierto tiempo que están aquí y lo puedes desbloquear. Y de esta manera vas a conseguir esta rata si es que logras hacerlo a tiempo. Para conseguir este cabello negro azul, tenemos que meternos a la experiencia de UGC no se mueva. Una vez dentro de la experiencia, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recuerden este juego, el cual por el tiempo y la actividad de todos que queden afk, media hora y nadie se mueve, te dan una victoria y 20.000 puntos. Tu tiempo personal te dan una victoria y 5.000 puntos. También este objeto de aquí o de más objetos que aún puedes canjear, te pide 3.500.000 de tiempo. Puedes ganar giros, tiempo y cosas en la ruleta, pero te va a tomar un código que también te va a servir a conseguir más rápido la cantidad que necesitas. El código que tienes que poner es el siguiente. Es Nezuko Nezuko Air Le vas a canjear Y te da 50.000 puntos que estarías acumulando en la cantidad o en la cantidad que tienes. Entonces, dime qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. ¿Te han gustado estos objetos para toda Terra Roblox totalmente gratis? Si es así, te pido el favor que me vienes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me viene mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Yo soy Zeta, más conocido como C, y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho.